Vos tenés varios años más de carrera todavía por delante. ¿Está el sueño en algún momento de volver a Argentina a cerrar una carrera? ¿O realmente para el jugador que ha estado tanto tiempo en Europa también es muy difícil volver al fútbol argentino? Que es un fútbol realmente muy complicado. Hay pocos que volvieron y volvieron bien. Mirá, yo nunca descarto nada porque creo que en el fútbol a veces es muy difícil predecir qué es lo que puede pasar en seis meses, un año, incluso en dos. Obviamente, un poco lo que te decía antes, tengo 32 años, no soy un pibe joven, dos años más estaré en 34 y ahí quizás tendré la posibilidad de decidir un poco a ver qué voy a hacer. Soy una persona que no quiero forzarme yo mismo a tomar una decisión en la cual no esté seguro. Ya llevo, tuve una carrera realmente muy buena a nivel personal y obviamente que siempre el deseo de volver a Argentina, como muchos lo han hecho, siempre está. Creo que eso es algo que el jugador argentino cuando se va al exterior y pasan muchos años y de repente en algún momento decide hacerlo, está posible. O sea, es algo que realmente a uno se le pasa por la cabeza. También hay que analizar muchísimas cosas. Yo no quiero estar de acá dos años más con la exigencia de lo que es la Premier League y si no estoy físicamente en condiciones de decir, bueno, vuelvo al fútbol argentino para retirarme, pero si realmente no estoy en condiciones físicas como para poder estar a la altura, siempre lo digo. Sí, mi deseo de volver a San Lorenzo sería algo realmente espectacular, algo que sería un club, digamos, el único de los pocos clubes en Argentina que tendría el deseo de volver porque fue el que me formó, el que pasé años viviendo en la pensión del club y en un montón de momentos realmente muy lindos que pasaron muchos años, pero si no estoy a la altura para la exigencia, para lo que es San Lorenzo, para lo que es ir, rendir. Incluso lo he visto en algunos excompañeros como Fabricio Coloccini, que también ha pasado por momentos, quizás volvió con ese deseo y también ha vivido situaciones que no fueron fáciles. Y no la pasa bien. Hay un montón de, digamos, hay un montón de, digamos, hay que hacer un poquito un análisis profundo y estar en el momento para realmente tomar una decisión así y sobre todo yo digo que tenés que estar bien para lo que es la exigencia y el rendimiento que uno necesita a nivel personal para jugar en, sobre todo, en un fútbol argentino muy competitivo y para un club importante. Vos sabés que justo estábamos viendo, compartíamos, la producción pone imágenes tuyas con la camiseta de San Lorenzo, de hace varios años. Había una, por ejemplo, con el pocho Lavesi. Con el otro Lavesi, ¿no? Con el otro Lavesi. Con este no, con el otro. Con un corte polémico. Y usted, señor Zabaleta, también con una cabellera rubia. Si me ha fallo en el merca, sí, claro. Prodigiosa, ¿no? No, ni quiero ver esa imagen, me agarra mucho nostalgia. Igual esa pelada está tremenda. Está muy bien igual, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Mucha falta, está bien. Juli.